jueves santo comer juntos el comer juntos forma parte de nuestra vida y de la celebración de la vida come junto a la familia come junto a los amigos se come junto en las fiestas se come para celebrar se come juntos para tener ese sentido de lo que es la vida jesús hizo lo mismo antes de su muerte que él sabía quiso comer juntos con sus discípulos más aún nos dejó esa cena como la última cena y nosotros hoy día también comemos juntos hoy jueves santo cada obispo se reúne con sus sacerdotes con toda la felicidad los invita a que coman juntos la eucaristía pan y vino y es muy importante reflexionar en ese sentido de fiesta comer juntos no solamente para alimentarse sino comer juntos para celebrar el ejemplo de jesús es un ejemplo que nos muestra la vida la vida tal cual es como vamos juntos y como juntos en la eucaristía y el jueves santo nos actualiza este tema de la vida tema diario hasta mañana si dios usted y yo lo queremos